Estaba hablando con mi cuerpo técnico, el análisis que hicimos, todo el cuerpo técnico que íbamos a jugar contra un buen equipo, muy buen equipo, por algo en la posición que está, el análisis que habíamos hecho de atacarlos mucho por dentro, José, mucha combinación corta por dentro, lo entrenamos y lo preparamos así, yo creo que el primer tiempo hicimos todo para sacar algo más marcado. No se dio, pero en el segundo tiempo dije que fuéramos adelante a sacar, hacemos el 2 a 0 en una jugada de salida que trabajamos bastante nosotros la salida y la termina Roberto Córdoba y después se nos complica el cierre, José, yo creo que hay veces uno gana y no juega bien o no merece ganar, yo creo que hoy nosotros hicimos méritos para sacar, respetando mucho al rival, para sacar esa diferencia, José, de llegar a 16 puntos. Duele, pero también es parte del fútbol y lo que queda, como le dije a los muchachos, el duelo termina hoy y ya mañana ver el partido de Cartago en la noche y buscar el mejor once el domingo a las once, porque estamos ahí. Yo creo que hoy hicimos un partido completo, José, tenemos una pequeña cosa, José, que nos está costando el balón parado, nosotros llevamos 13 goles en contra del balón parado, nos ha costado, somos conscientes, lo hemos trabajado, pero nos ha costado y lo que queda es cerrar filas y seguir mejorando esa parte. Pues sí, es doloroso, como no mencionaste, nos va por detalles en los últimos minutos, claro que duele, estamos jugando contra el primer lugar, estamos aspirando a alcanzarlos a ellos y claro que estamos muy dolidos, el grupo está dolido por este marcador porque queríamos ganar. Ahora es una salida difícil al Cartaginés. Sí, sabemos que es una salida muy difícil contra el campeón nacional, pero creo que ahí siempre jugamos bien, creo que es una buena cancha, un bonito horario, entonces creo que nos puede beneficiar. Bueno, al final lo único que importaba era el resultado, se hizo un partido bastante bueno, pero no vale de nada, sin los tres puntos nos vamos bastante dolidos, creo que el equipo va a ser una noche larga hoy, esperaría que para muchos. Pero bueno, ya lo que pasó, solo queda trabajar a partir de mañana porque tenemos que empezar a ganar puntos afuera, que hemos venido perdiendo los últimos dos partidos acá. Esa salida al Cartaginés, ¿cómo enfrentarla? Igual, igual que siempre, verdad, Cartago, bueno, si bien ha tenido ahí un torneo complicado, entonces hay que ser cuidadosos, es el campeón, entonces hay que respetarlo, pero bueno, nosotros al final somos un buen equipo y tenemos con qué para ir a sacar los tres puntos. Dolido, bueno, creo que el grupo está dolido por el gran trabajo que hizo el grupo en todo el partido, a lo último nos llevaron atrás a pura falta y creo que era la única manera que nos iban a notar y al final no pudimos contrarrestar eso, pero sí muy dolidos por el empate. Estamos haciendo un gran trabajo, siento que tenemos que estar más concentrados en el balón parado, también hay algunos compañeros que estamos relajados ahí, tenemos que seguir trabajando en eso, muy molesto por el empate, sentimos que tuvimos el control todo el partido, también hay que ser autocríticos, verdad, que fallamos mucho gol y el fútbol es así, hay que hacerlas y no las hacen. Gracias.